Hola a todos y bienvenidos de vuelta al nuevo canal, estamos aquí una vez más en el episodio de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patrimonio, episodio número 41 Y al fin, estamos de vuelta Y si se preguntan por qué hacía mucho que no graba Acabo de presionar F7 Es que siempre me pasa que lo presiono Si se preguntan por qué hacía tanto que no traía esta serie característica al canal Es porque, tal y como lo expliqué en un video de noticias hace ¿Vale? Bueno, pues ya tengo lleno de inventario, ¿sabes? Acabo de tirar varios cubos Tal y como lo expliqué en un video de noticias Este, de hace una semana Tomo uno más Y creo que con esto me vale Si, es que no puedo tirar nada más realmente Me voy de aquí Ay, me voy, me voy Este, como lo estaba explicando en un video de noticias Este Tenía un problema con el renderizado del video y tal Y justo también, pues tuve un problema cuando estaba grabando Así que el video que grabé hace como una semana Pues realmente es como un video fantasma Porque lo renderice y tal y no se veía bien Así que Pues este, prácticamente es el 42 Solo que de número es el 41 ¿Vale? Tendría que ir Pues cierto, tendría que mandar los chiquitos primero Antes que nada Para que todo se vea bien ¿Cómo tengo esto? 25 Sí Voy a ir de poco a un poco Este, tendría que ir a Sí, sí, a la estructura que estoy haciendo debajo El lugar donde hay un jacuzzi y tal Y donde ahí voy a A venir a relajarme cuando esté preocupado Y eso ¿Vale? Hice por aquí una entrada provisional Pero a ver, que no va a ser la entrada tal Vengo por aquí Me acuerdo que aquí había dejado esto Por cierto, yo me lo debería tomar Por si acaso me caigo Me conozco Es que Voy a tirar esto Aquí voy a poner este Me tomo esto Ok, ok, aquí Abajo aquí No, no aquí pero igual aquí Salto y tal Ahora Aquí justo debajo Está esto que Que estaba haciendo Y aquí arriba A ver la batería Como dije Así que Creo que lo debo poner Cada dos bloques Bueno Como tengo esta A ver, a ver A ver, ahorita Abajo esta A ver Como esto Ok, junto a esto mismo Es que debería Hacer algo tal Como Como quitarme la armadura Y tal Bueno, de hecho Creo que no Vi aquí Voy para abajo Para dejar Este En este cofre de la armadura Que igual tengo una poción De De resistencia al fuego Y tal Que es una poción Que se hace bastante Es un crafte bastante sencillo Que es este Con No, no, no Con crema de magma Y el crema de magma Se hace con una bola de slime Y con un polvo de blitz Vale Dejo esto por aquí Ahora Quitó esto Ahora dejo esto por aquí Y tomo esto de vuelta Y ya está Y vuelvo Ok Esto también Debería ponerlo por aquí No sé si ya está acá Vale, vale Esto aquí Esto aquí Tomo esto de vuelta Esto también lo haría ponerlo aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo puedo poner aquí Bueno, no era ahí Era acá Ajá Y esto aquí Y esto aquí Ah sí Entonces en el episodio pasado Que grabé El episodio fantasma Porque realmente Nunca se subió O sea Lo grabé Pero no tengo prueba de ello Porque Porque estuvo mal Cuando O sea Cuando lo grabé Este tenía Me faltaba un codec Instalado Entonces el programa Con el que grabo Pues no lo detecto Así que no lo grabo Este Pues estuve haciendo eso Con cuarzo cincelado Porque dije Bueno Es que mola más El cuarzo cincelado Y tal Así que lo estuve haciendo De esa manera Pienso que no me va a alcanzar Todo esto del lado Esto lo puedo poner Por aquí No importa Que no quede así De un modo infinito Porque debajo De todas maneras Se va a ver Dejo O sea De cualquier manera Se va a ver Por debajo Esto por aquí No, no Esto lo puedo poner Por aquí El punto es que no queden Huescos Siento que sí Me va a quedar Esto por acá Creo que con esto Justo me va a dar Esto ahí Esto acá Intentando salir Bajo A ver si ya quedó Y quedó justo Ok Ahora Aquí debería poner agua Ah por cierto Este Ya había puesto Esto del agua Aquí Y lo que pasa Es que como tuve Que abrir aquí Para poner Todo esto Pues justo Cuando estaba Quitando Ese cuarzo Aquí Pues el agua Se arregó Así que La seca Pago Todo esto Que tengo Por lo que dije Bueno bueno Voy a poner el agua Ya que termine Todo esto Entonces Aquí si pongo La animación De la lava Se vería Bueno igual No cambia mucho Sucedido Animaciones Lava Y aquí pues Iría De nuevo al jacuzzi Por aquí voy a poner Una pared No sé si lo voy a hacer De nieve O de cuarzo Cincelado tal y como tengo Justo en este Cofre ¿Verdad? Y tal y pues Hay uno de esos cuadros Super grandes De esos que tienen Ah este elefante Es que tengo Este Un pack de texturas Diferente Que añaden Que añaden Nuevos cuadros Y hay un cuadro Así super gigante De un elefante Que creo que es De cuatro Por tres ¿Vale? Este Por cierto El cuarzo Sincerado Tiene un crafte Bastante fácil Este Es con escalones De cuarzo Y los escalones De cuarzo Se hacen con Tres de bloque De cuarzo Este ¿Dónde está? Este es normal ¿Vale? Ajá Y pues Un tesoro Eso Ok 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 Aquí Esto no Aquí Ah y este Se hace también Bastante sencillo Este con dos bloques De cuarzo Así ¿Vale? Ajá Ah pues Me gusta Como va quedando O sea Creo que todavía Le faltan Algunas cosas Pero Ahí va Más o menos Ajá Quizás Me hace falta Más lava O sea Podría quitar esto Y así Que cae Casi acá Esto también Molaría ¿Puedo hacer una Prancosa? Vengo Para acá Como su El cuarzo Y aquí Otro para ver Cómo contrastaría Esto no Por aquí Por aquí Quito eso Y ese no lo tenía que quitar Y voy a tener que quitar esto Para que caiga Este va aquí Lo subo aquí este pues sería el que quitaría a ver como se ve aquí también me daría solo que con este pack de cheaters como que como que brilla bastante a la lava por ejemplo si me pongo los chocapi no brilla tanto no? se vea un poquito feo los estos no recuerdo cuales eran se ve todo opaco y me va peor sabes? osea me va peor que con los shaders de voz los mejores, otra haría mucho pero igual mola entonces aquí lo que haría sería poner esto como lo dicho últimamente cuando estoy grabando me está saliendo todo así de la nada ah por cierto aquí hay una de esas super grutas que yo pensé que iba a una mina y tal y no osea solo es hasta ahí y hasta allá donde se ve esa entorcha acaba y no tiene nada interesante este como decía últimamente todo lo que estoy haciendo me está saliendo así de la nada ok ahora debería poner esto por aquí osea antes tenía siempre planeado lo que iba a hacer pero ahora se osea me sale así mientras estoy jugando no? pues que de repente quiero hacer esto como esto que estoy haciendo ahorita que no se me había ocurrido hasta que estaba grabando no lo tomé quiero ir por ahí ahí está no lo veo no lo veo y ahorita voy a bajar por aquí no lo veo y yo puedo subir por aquí no? no 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 pues mola si 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 pongo esto por aquí y pues más o menos aquí en en frente iría un cuadro o incluso podría poner dos y así unos botones debajo para que aparentara como si fuera una televisión pues aquí lo mismo aquí lo mismo si verdad que quizás aquí igual no mole tanto no se lo estoy pensando o aquí es que aquí también podría poner de esta otra debo tener aquí no voy a ir por los escalones que tengo en casa los escalones estos de nether de ladrillo del nether porque estoy pensando otra manera que también quedaría bien porque 24 últimamente esto es extraño de minecraft me estoy volviendo como decía me acaban de interrumpir me estoy volviendo un poquito adicto a jugar gta osea ya era adicto pero pero no tanto como últimamente con esto de este de este mod la interfaz de usuario diferente las lecturas en hd y tal y es un problema porque los que juegan a gta y después juegan a minecraft sabrán que en gta para mirar hacia abajo tienes que voltear hacia arriba y para mirar hacia arriba tienes que voltear hacia abajo y aquí pues para mirar hacia abajo tienes que voltear hacia abajo y para mirar hacia arriba tienes que voltear hacia arriba con el mouse y tal y pues me confunde un poco eso y 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 no es mucho así que voy a tener que bueno de hecho lo voy a hacer ahorita a ver 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 osea siento la movilidad así un poquito extraño y y y todo esto lo voy a meter al horno que igual puedo ir en cualquier momento por este o por nederrack y tal y pues es super fácil de conseguir que incluso es peligroso con los picos sabes porque se hace pica tan rápido y tan de una manera tan sencilla que a veces pues te acabas el pico sin que te des cuenta y y aquí vale 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 no se me van a quitar los chidas por un momento que esto se ve feo y tal porque es que como que siento que justo siempre en esta parte no me da problemas donde esta esto no efectivamente pongo chidas de vuelta chidas voy a poner los estándares vale ahora lo que estaba pensando es poner aquí a los lados este ladrillo aquí aquí pues de vuelta esta esto pongo esto y pongo esto pongo esto pongo esto y aquí al lado y a esto lo voy a hacer de dos para ver mas o menos como va a quedar y aquí también de dos y aquí creo que aquí adentro se quedó algo es que necesito un espacio en el inventario un espacio que esta tomando esto y esto así que esto lo voy a poner aquí ahí está un espacio más y ahora pongo esto pongo esto para aquí anda ajá así queda perfecto y ahí se cruza así como una tipo x y ahí se cruza así como una tipo x aunque creo que si lo voy a estar haciendo en todas partes e incluso quizás en medio también a ver chicos cuantos cuantos en serio tampoco bueno es que yo creo que el episodio de hoy va a ser mas corto porque es que realmente este pues ahorita me voy a ocupar y tal y justo aquí no voy a poder ser de esa misma manera entonces yo creo que lo que voy a hacer va a ser o sea quizás sea diferente o sea si o sea quizás sea diferente o sea si no igual me la estoy jugando y de este lado no haga lo mismo si 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 porque porque chocarían dos líneas ajá vamos a para aquí a ver que es un cuarto si 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 así está quedando bien después ya vendría aquí pondría agua 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 y otra vez tendría un jacuzzi por aquí igual es que que más le podría hacer a los lados también quizás le podría poner un este tengo otra vez el problema de sensibilidad con esto del el mouse y tal a aquellos lados también podría ponerle unos unos cuadros o así lana negra para que pareciera como si fuera una tele y tal una televisión después tú vienes aquí y prendes y tal con un botón si 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 aquí estoy pensando que en vez de escaleras lo voy a poner con agua y con este con estos ay como se llaman ok justo ahí encima ese carteles y tal como ese para que tenga el agua y sea así uno de esos tipos de sensores como el que tengo arriba en los cultivos y pues bueno yo creo que esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado que me dejen en comentarios la condición y tal y perdón por no traer el verdadero episodio número 41 de mundo patuano porque es que realmente fue un problema de grabación pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós y y